Ya pasaron dos meses desde que llegaron los hospitales móviles y aún no se habilita porque fueron decisiones inconsultas. La compra de los hospitales móviles es una de las decisiones peores que se ha tomado en esta pandemia. Y en los próximos meses y quizá años, este va a ser un tema que siempre va a dar que hablar. Es una pena que se haya tomado esta decisión sin escuchar a las personas que en el país pudieron dar una opinión muy oportuna, muy pegada a la rigurosidad y a las necesidades que tienen estos equipos. Creo que la actual ministra y los futuros ministros van a tener que lidiar con este tema por muchísimo tiempo. El hospital móvil en Tegucigalpa aún no concluye su instalación total, según los analistas, porque llegaron sin algunos accesorios. La compra, como fue improvisada, seguramente hay muchos equipos ahí que vinieron malos, que vinieron defectuosos y hoy no los pueden echar a andar. También hay que preguntarse, ¿algunos equipos necesitan técnicos especializados? ¿Los había en Honduras antes de hacer la compra? ¿Usted no puede comprar equipos modernos que requieren de intervención técnica? En la cual hay que preguntarse, ¿tenemos los técnicos? No, mandémoslos a preparar. Ese sería otro punto. Y lo otro, les repito, es la negligencia absoluta que ha existido en todo este proceso y la improvisación. Estos hospitales móviles van a requerir de contratación de personal médico especializado. Y según la dirigencia sindical de salud, no lograron cumplir con las expectativas. Es una de las farsas más que nos han vendido al pueblo hondureño y que lamentablemente al parecer se está quedando en impunidad y se debían de delegar o cobrar la responsabilidad a quien hizo estos desmanes, porque la hondureñidad creo que no puede quedar burlada. El gobierno invirtió en cinco hospitales móviles 48 millones de dólares y para habilitar los dos que ya están en el país, se requiere que la Secretaría de Salud inyecte 70 millones de lempiras en cada uno. Según el FOSDE, no hay presupuesto. Ahora va a existir más bien, para ser popular, un relajo presupuestario porque tiene que buscar recursos o quitarle a otra secretaría, a otra dirección para hacerle frente a esta petición de los hospitales móviles. Hoy, Inves H confirma que la otra semana funcionará el Hospital Móvil de San Pedro Sula. La atención ya a pacientes esperamos que pueda realizarse a partir de la próxima semana. El día de mañana nosotros tenemos una reunión y viene la señora ministra, los comisionados también de INVEST para poder iniciar ya ese proceso formal. Ya el día de mañana ustedes van a poder ver que vamos a tener personal asistencial para que inicien su proceso de inducción para comenzar a operar ya formalmente la próxima semana. Mientras tanto, la Secretaría de Salud confirmó que aún no se sabe cuándo comenzará a funcionar el Hospital Móvil de Tegucigalpa. Ricardo Benedict, Noticieros, hoy mismo.